Estamos andando en lancha como hueones Estamos perdidos Me desacuesto Puta, me veo yo, ¿no? Viste que está igual, hemos pasado bien aquí Vamos allá, allá, me quiero subir ahí No, 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 no puedo subir porque si no... ¿Por qué le salimos ahí? Ya tengo que llamar la hora A las 4, a las 5, a las 4 Me subo ahí nomás, puedo dar la misma nave No se nota mucho A ver, grabame tú A ver, grabame tú No, ahí A ver tú porque yo estoy ocupado aquí Mucho sol Me veo Mucho sol ¿No está grabando? Ya está grabando, móvil En la cabeza ¿Dónde? Puedo, tomo la cabeza Ah, ahí sí Ya ¿Me veo? No, 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 no No, 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 no Yo... Puta, quería chocar con la wea ¿Cómo voy a sacar esto si toca? No te saques No manches No, pues no hagas huevadas porque te vas a mojar los calcetines No puedes andar con los calcetines mojados, pues Espérate ¿Qué haces? Ah, chucha Imagínate que estamos al aire libre si te lo veo a pie Uff, qué atroz Qué bonito la foto, espere, 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 que aquí... Mirando para allá Ay, qué bien, ahí se ve bien Espérate, espere, que frenalo Vamos para allá Ahí tiene más sombrita, viste Ay, qué buena la foto, loco Ay, qué buena la foto, loco Ya, ahora sí me lanzo No, pues no hagas estupidez No dice que te pones... Estoy lesiando Espere, no, todavía no No, no, todavía no Vamos un poco, un poco más, un poco más Ahí 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 Vámonos, allá por acá Venémonos un poco Al fin nos vemos porque allá no se puede... No, no nos podíamos ver Entonces Espere, déjame manejar un poco a mí Espere, déjame manejar un poco a mí Espere, déjame manejar un poco a mí No manches, terra No manches, terra Nada, no, no manches Ah, estamos perdidos el río ya veo si quieres hacer pasar no manches no 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 que no 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 10 y pico 10 y pico 11 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 y pico